Y aquí seguimos en Retratos Urbanos, como habíamos anticipado al principio del programa. Estamos recibiendo a Milcar Lobino, un reconocido especialista en marketing, en liderazgo, aquí en la ciudad de Santa Fe y, por supuesto, con una proyección internacional. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, a Milcar, y estamos muy conformes y muy contentos de que vas a participar de la Cumbre Mundial de Liderazgo. Sí, es la séptima Cumbre Mundial, liderazgo, motivación y valores también, ¿no? Que en esta época está un poco como en desuso, pero bueno, es muy importante para un buen líder tener valores también. Sí, hablando de valores, justamente creo que tienen que ver con la interacción que uno puede llegar a tener con los grupos de pertenencia, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Hay cosas que creen que todo el mundo va atrás del dinero y que solamente hay una cuestión económica, pero realmente hacer algo con un criterio, con un sentido y teniendo una armonía con su gente es fundamental y a eso se apunta, porque si uno puede tener armonía en su gente eso se ve hacia afuera y eso también hace que ese buen clima se traslade y se convierta en resultado. O sea, se puede trabajar, yo digo, armonía y resultados, ¿no? Que uno puede, trabajando en armonía, trabajando contento, trabajando bien, puede conseguir hasta mejores resultados que trabajando presionando. Que eso tiene un corto periodo porque llega un momento que por algún lado se descarrila, ¿no? Que por algún lado se cae. Y sobre todo también como son los jóvenes de hoy, los millennials, que apenas no les gusta algo, enseguida cambian de trabajo, tienen esa flexibilidad, ¿no? Es como hace 40, 50 años que una persona trabajaba 40 o 30 años durante toda su vida en el mismo lugar. Hoy los chicos no están dispuestos a eso. Sí, totalmente. La gente ha cambiado el mundo y por lo tanto hay que cambiar la forma de liderazgo, que es una de las cosas que hay gente que no entiende. El liderazgo moderno tiene otras herramientas. La gente no sigue al jefe, sigue al líder, sigue a la persona. Los reconocimientos no tienen que ser todo dinero. Hay gente que le interesa más que le regalen un día libre que el dinero. Le interesa más, no sé, confraternizar, generar un grupo de trabajo, un equipo que por encima del dinero. Obviamente que el dinero es importante porque con el dinero se consigue cosas, pero los nuevos trabajadores, ellos quieren viajar, quieren realizarse, quieren hacer su vida. Después forman pareja ya de casarse, no sé. Entonces hay una inversión, está invertido. Antes uno tenía que casarse, tener hijo, tener el perro, el auto. Sí, ese era como el mandato social. Y después veía qué podía hacer. Ahora quieren todo ya, quieren todo ya. Como un videojuego, ¿no? Que uno llega a un lugar, a un punto tiene una recompensa y llega al otro y bueno, permanentemente hay que estar con una estrategia muy dinámica y hay que estar muy concentrado para liderar a esta nueva ola de trabajadores. Lo que es una incógnita es la que viene todavía, ¿no? Esta es la generación I, la que viene es la generación Z, que es la que nació con internet, la que nació con todo. Bueno, va a haber que estar muy preparados para ese tipo de trabajadores. Y bueno, hablando justamente de preparación, ¿cuáles son las competencias básicas que tiene que tener una persona para poder ser un líder? Porque dijiste que ya la gente no sigue al jefe, sino que sigue al líder. Entonces, ¿cómo es la clave para poder convertirse en un líder? Bien. Bueno, las claves van por las competencias blandas, ¿no? Que es cómo se comunica, cómo se relaciona, cómo manifiesta las cosas que están bien y las cosas que están mal. Porque el líder siempre dice, la única vez que me habla es cuando me reta para que hice algo mal. Bueno, saber reconocer cuando la persona hace algo bien. Pero fundamentalmente, que es el tema que voy a dar en la conferencia, en la séptima cumbre mundial, es la comunicación como elemento transversal. Porque si uno se comunica bien, puede trabajar en equipo, puede resolver problemas, puede generar un ambiente para que la creatividad fluya dentro de la empresa. Entonces, con esa herramienta de la comunicación, creo que tiene que dominarla, pero no solamente en la parte oral, digamos, en la parte oratoria, sino también en la parte de escucha. Porque muchas veces los líderes no escuchan. Entonces, tiene que saber escuchar, tiene que saber entender a qué le pasa a cada persona. A su vez, tener en cuenta el grupo, pero después tener en cuenta cada una de las particularidades de los trabajadores. Y le voy a dar un tip para usted, señor empresario, que seguramente está viendo este programa, es fíjese cómo saluda a su gente cuando llega y fíjese cómo saluda cuando se va. Porque eso hace que cambie el clima de trabajo de todo un día. Cuando uno dice, buen día, hola, qué tal, hola, cómo está, y se conecta, fluye la cosa. O sea, cuando uno viene y dice, buen día, saluda así, es como que genera un ambiente de tensión. Importante. Y después, todo sale mal y dice, ¿qué pasa que todo sale mal? Y esas palabritas mágicas, el por favor, el gracias, el permiso. Sin duda que abren muchísimas puertas y muchos corazones. Tal cual, ¿eh? Bueno, Mirka Arlovino, un orgullo santafesino, así que, bueno, siempre a tu disposición y por supuesto que después, cuando ya se haya realizado el Congreso o durante el Congreso, mandanos información y queremos estar al tanto de todo. Así lo haré, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.